En los videos anteriores hemos comprobado cómo enviar nuestro comprobante electrónico a la ZUNA por medio del web service de la página zunaelectronica.com Ahora subiremos nuestro archivo PDF, lo cual usaremos una DLL realizada en visual.net el cual dejaré para que lo descarguen y lo apliquen de acuerdo a su necesidad Primero realizaremos nuestro comprobante, factura, nuestra serie, comprobante 33, para que vean, moneda, cliente Cabe unos atributos de nuestro sistema, agregamos productos, guardamos, respuesta es una factura aceptada correctamente, imprimimos comprobante 33 como debe ser, 23, 33 Código de barra y ahora guardamos Escritorio, guardamos en C Reporte 99 No tienes permisos para guardar en esta ubicación, solicite permiso de administrador Vamos a guardarle en el escritorio Se descargó Lo guardamos hace un momento para que sea más fácil la ruta Ahí está en C Y ahora procederemos a enviar las zunas por medio de la aplicación Que es simple Solamente nos pide al root de la empresa con la cual hemos registrado en zunayeletronica.com Su contraseña ¿No? El tipo de comprobante, factura, 01 Serie y número ¿Qué número haga? Verificaremos en la página 33 La ruta La ruta Está acá, ya tenemos el número de archivo Y tres tipos de procesos, que es prueba o beta de zunas Lo cual es lo que estamos haciendo, pruebas Enviaremos Y nos va otro mensaje que se ha subido correctamente Lo ideal es hacerlo con una tarea de Windows El archivo subió correctamente Verificamos 33 Acá está el sistema Acá está el beta Vamos a buscar de nuevo Vamos a buscar de nuevo Hemos subido algunos archivos Y acá está el 33 ¿No? Y el PDF debe ser el mismo Acá está 33 23 Perdón, acá está ¿No? Los artículos Y todo Y de esa manera Comprobamos que Nuestro comprobante electrónico Ha sido subido Para que Podemos visualizar los de la página Y también para que nuestros clientes Puedan verlo Y descargarlo Así como Los xml ¿No? El cpe Y el cdr Que también pueden ser descargados Bueno ¿Alguna duda o sugerencia? Contáctenos ¿Alguna duda o sugerencia? ¿Alguna duda o sugerencia? ¿Alguna duda o sugerencia? ¿Alguna duda o sugerencia? ¿Alguna duda o sugerencia?